Señor director, colegas, hijos espirituales, siempre les llamo a mis alumnos hijos espirituales. Cada vez que hablo de Tacna yo me emociono, y me emociono porque Tacna es una emoción. ¿Cómo comienza a formarse la ciudad de Tacna? Pedro Pizarro es el primer personaje que llega, como español, a instalarse en este territorio que conocemos como el Valle de Tacna. Cuando él llega, encontró en la parte alta un grupo de habitantes, los famosos Tacanas, que poco a poco van a ir conviviendo con este grupo español que llegó al Valle. Y se va formando una sociedad totalmente distinta de las otras sociedades que se iban formando en el Perú. De allí que Tacna no tiene una fundación española. Y se va creando en este lugar un grupo humano integrado. Porque aquí no van a haber corregimientos, acá no van a haber encomiendas, no van a haber indios que van a estar a disposición de un determinado español. Por lo tanto, aquí no hubo explotadores ni explotados. Y se va formando una sociedad muy, pero muy especial. Tan especial, que aquí se dio el primer grito de libertad. No hay otra forma de poder comprender como un pequeño pueblito de cerca de 5.000 personas vayan a levantarse en contra de la autoridad. Ocurrido el 20 de junio de 1811. Pero ustedes dirán, pero profesor, en 1870 hubo un levantamiento. Sí, pues, fue eso, levantamiento. Tupac Amaro se levantó en contra de la autoridad española, pero no para una actitud de independencia del Perú. Lo que quiso es una audiencia para tratar los problemas judiciales de atropello de la autoridad sobre sus aborígenes. Él era un gran comerciante, prestigioso comerciante, y muy adinerado también. Sin embargo, él quería que sus coterráneos tuvieran justicia. Pero no podía obtenerla porque no había una audiencia. La audiencia era la que administraba la justicia. Y él peleó por eso. Por lo tanto, la gesta de Tupac Amaro es una gesta de reivindicación de derechos. No pretendió una independencia. Sí fue la actitud de Francisco Antonio de Sela el 20 de junio de 1811. Él sí quiso que Tarla fuera el baluarte de la independencia del Perú. Claro, quiso, de alguna manera, ayudar a Castelli, que venía por la parte andina del Alto Perú. Sabemos todos que la gesta de Sela no tuvo éxito. Y este personaje fue llevado a Panamá, se le convirtió la pena porque lo condenaron a muerte. Y luego, como él tenía conocidos, y murió en Panamá, ahí enterrado. Y así, después, en 1813, dos añitos después, Payardelli, no Payardelli, sino Payardelli, otra gesta de independencia, ¿en dónde? La ciudad de Tampán. Es por eso que la mar, cuando se produce la independencia, declara por primera vez a esta ciudad, ciudad heroica. ¿Por qué? Por la gesta de Sela y Payardelli. No tuvo estos levantamientos Arequipa, Trujillo, Nofiura, ni siquiera Lima. Tanga sí. ¿Y cuál es la razón que se puede entender? Muy claramente, se formó en Tagna un grupo especial. Una sociedad especial. Luego, Tagna fue creciendo con el resto del país. Pero, desafortunadamente, el Perú había firmado un tratado con Bolivia de autodefensa. Y por esa razón, el 5 de abril de 1879, obligado por las circunstancias y el compromiso histórico, es que declaró la guerra a Chile. Seguramente pensaron esos gobernantes en ese tiempo, Perú, con Bolivia unido, pues le sacamos el ancho a los chilenos. Pero los chilenos se habían estado preparando con mucho tiempo. Les voy a explicar. En 1870 se produce la guerra franco-prusiana. ¿Qué tendrá que ver esto, no? Bueno, la guerra franco-prusiana se produce entre la antigua Prusia, hoy Alemania, y Francia, con Napoleón III. Por la lucha de dos regiones, Alsacia y Lorena. Y se produce la lucha entre ellos. Pero los prusianos habían inventado algo muy importante desde el punto de vista de la guerra. Los cañones Krupp. Y estos cañones fueron vendidos a los chilenos en esa época. Porque los chilenos se fueron a Europa a buscar lo mejor que había. Porque se estaban preparando para la invasión de la región boliviana del sur. No a Perúa, pero sí a Bolivia. Le querían quitar esa idea y esa política de expansión en la propia de los gobernantes de esa época de Chile. Y siempre se la ha criticado. Y se le critica actualmente. Por esa actitud. Por eso es que Bolivia ahora está reclamando que le devuelvan algo de aquello que se le quitó. Bueno, resulta que el Perú participa en esta lucha y ya los chilenos tenían todo preparado. y en esta guerra del Pacífico, Tagna tiene una participación muy destacada en el Alto de la Alianza. porque ahí el que pelea defendiendo su terreno, el que defendió este sitio, fue el pueblo. Pero si Tagna no tuviera una reincorporación, sin duda alguna, el 26 de mayo, sería la fecha más importante de Tagna. Sin duda alguna. Porque el que peleó arriba, fue el pueblo tagnaño, los artesanos, los agricultores, junto con su ejército, y los bolivianos, que en la batería de Tarapacá iban y venían, iban y venían. Fue la única, el único conflicto en que se produjo una unión de bolivianos y chilenos. Por eso se llama Alto de la Alianza. Alto porque esa región, antes de la lucha, se llamaba el Alto. Y como se produjo la lucha, entonces, entre los asociados, los dos países, Perú y Bolivia, se llama Alto de la Alianza. Es por eso que recibe ese nombre. Yo tuve la dicha, la fortuna, la suerte, de haber conocido a un participante. No directamente, pero sí indirectamente, don Juanchito. Que muchos de ustedes creo que ya lo conocen, este personaje, por ese libro que se llama Diálogos en mi Pueblo. Y este me contó todo lo que vio en la parte alta, cuando fue a ubicar a su hermanito, que sí peleó. Y lo único que vio fue cuadro de muerte. Como muy bien lo dice Federico Barreto, se produjo el festín de los cuervos. Y mucha gente, de la que estuvo ahí, con la fuerza contundente de los cañones cruz, tuvo que replegarse a la región de Tarata. Y ahí, Gregorio Alvaracín, el famoso centauro de las vilcas, lucha en contra de la invasión chilena. Y lo hace hasta el 2 de octubre de 1882, en donde desafortunadamente muere, junto con su hijo Rufino, en Saucino. En 1883 se produce el Tratado de Paz de Ancón, y en donde se dispone que Tana y Arica, definitivamente Tarapacá, chileno, y Tana y Arica tenían que quedarse por el espacio de 10 años para ir a hacer un plebiscito. ¿Qué cosa es un plebiscito? El plebiscito no es otra cosa más que una consulta al pueblo. Y la consulta tenía que decir, oye, ¿tú quieres ser peruano o quieres ser chileno? Al cabo de 10 años. 1893, la autoridad chilena se dio cuenta que no se podía realizar un plebiscito porque la mayoría de ariqueños y taneños no querían la autoridad chilena. Amaban a su patria, amaban al Perú. Chile, ¿qué es lo que hizo? Alargó, se hizo el tonto. Como ellos tenían la sartén por el mango, y 10 años. Y se produzca el pedido reiterado de un grupo de taneños que quería celebrar el 28 de julio. Y ellos tuvieron la idea, pocos saben esto. Pocos saben. Porque cada año Máximo Liga, que era el que dirigía acá, el chileno, decía, no, no, va a haber problemas, no. Pero el año 1901 aceptó que los peruanos salgan a celebrar su fiesta el 28 de julio por el centro, pero con la condición que no haya ningún alboroto, ninguna bulla, nada de nada. Pero, ¿por qué autorizó Máximo Liga este desfile, o este paseo, o esta celebración? Porque querían saber cuántos taneños eran de la condición peruana. O sea, querían hacer una especie de sondeo para ver cuántos. Capaz eran pocos y había que hacer el plebiscito. Pero se sorprendió porque Máximo Liga lo que vio fue el pueblo taneño entero unido como puño bajando por San Martín con su bandera, sus niñas blancas, sus varones a la izquierda, mujeres a la derecha y atrás la bandera. Y como nadie hizo nada de nada se le llamó la procesión de la bandera. Y desde ahí, desde 1901, 28 de julio, es que se produce la procesión de la bandera. Tana quedó recluida en el tiempo, siempre el poder de los chilenos, en la década del 20, ya se produce una actitud mayoritaria de los pueblos de los pueblos sudamericanos para que esto se resuelva ya. y efectivamente, y Valles del Campo, de Guilla, se ponen de acuerdo para realizar el previsito en Tacna. Y llega el año 1922 a Tacna, el que iba a servir de árbitro y nombraron a un general, al general Persi. Este general había participado en la Primera Guerra Mundial y se instala en Arica. Él se enferma y en el año 25 se retira y viene el áciter. Pero entre los años 22 y 25, 26, diría casi, se producen los hechos más lamentables que Tacna ha tenido que soportar. La chilenización o desperualización. ¿Qué hicieron los chilenos para tomar esta actitud de amedrentamiento contra los tacneños? Se fueron a las cárceles de Chile y en las cárceles de Chile sacaron a todos los reclusos más desgraciados que tenía Chile y se los trajo a Tacna y se los llevó a Arica. Se llamaron los mazorqueros. Y estos hijos de su mamá lo que hacían era darse cuenta qué familia iba a votar por el Perú. y le colocaban una cruz y en la noche los visitaron. ¿Qué hacían en esas casas? De todo. Imagínense ustedes eso. Eso así. Hay un libro que no está dispuesto a la gente en común pero sí para los historiadores y yo tuve acceso. Se llama Lo que vi en Arica y lo escribió Leví Portocarrero. ¿Quién fue Leví Portocarrero? Un ariqueño que era el presidente de la comisión plebiscitaria de Arica así como Basar era del Perú Leví Portocarrero. ¿Y el qué hizo en lo que vi en Arica? Había colocado cronológicamente todos los atropellos que se habían cometido por masoqueros tanto en Arica como en Tanto y se lo dio este libro lo que vi en Arica se lo dio a Lázica y Lázica en el año 26 dice aquí no se puede hacer ningún plebiscito porque no hay la suficiente libertad y él se retira por lo tanto en Tanta y Arica mis queridos alumnos nunca se realizó el plebiscito nunca hubo plebiscito pero como la presión era tanta es que ya los gobiernos deciden en el tratado de Lima definitivamente el regreso de Tanta al Perú y que Arica se quedaba o sea hicieron una división lo que está más al sur para Chile lo que está más al norte para el Perú y así es como Tanta regresa ¿qué ocurre el 28 de agosto de 1929 o la noche anterior? bueno la noche anterior mis queridos querubines todas las damas tanneñas comienzan a recaudar todas las telas rojas y blancas posibles porque querían hacer una super super bandera y la hicieron y la hicieron claro que sí y desde hoy llamada Plaza de la Mujer muy temprano bueno no fue tan temprano porque la autoridad chilena salía por el sur y se iba a su territorio y los tanneños encabezados por el Cusares el famoso y glorioso Cusares de Juní comienza a ingresar a la ciudad de Tacna con todas las celebraciones del caso y así ocurre el regreso de Tacna al Perú y una vez más una vez más Tacna ciudad heroica quiero terminar mi alocución haciendo eco de unas palabras que encontré de Francisco de Paula González Vigil él lanzó un mensaje que me conmocionó hasta el alma como tal niño y dije tengo que hacer algo por mi patria tengo que hacer algo por mi ciudad y es una exigencia es un llamado a la juventud para que cada uno de la función que cumplan en el futuro realicen algo por su tierra el mensaje de don Francisco de Paula González Vigil dice así hijos nuestros centinelas avanzados de la posteridad sois los llamados a rememorar con honor lo que con sangre hicieron sus antepasados don Francisco misión cumplida muchas gracias 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 si uno de los cantos fue aquí cantan desde lejos parecen a paloma con las manos del aire con el río nosotros podemos cumplir que está aquí como un llevado paro colocado sobregarse en uno de los cielos y señala el camino hacia la grandeza para seducirnos a través del arte poético y que gozemos con los besos invitamos a las alumnas Valentina Segura y Almendra Quirós quienes nos reclamarán el poema titulado desde el destierro de Federico Barreto les recibimos con fuertes aplausos buenos días director buenos días profesores buenos días compañeros todos hoy vamos a reclamar la autor Federico Barreto de mi suelo natal estoy proscrito y al verme aquí tan lejos de mis lares la indignación ahoga mis pesares y en lugar de una queja lanzo un grito ¿cuál puede ser mi crimen inaudito? adorar a mi patria a tus alitares consagrarle mis brazos y mis cantares pues honrame la pena y el delito madre Tazna soporta tu tormento con el valor del mártir en hoguera muéstrate grande hasta el postrer momento fija está en ti la humanidad entera sufre pero no lances ni un lamento muere pero no cambies de bandera gracias lo tanto la gesta de Tupac Amaru es una gesta de reivindicación de derechos no pretendió una independencia si fue la actitud de francisco antonio de selva el 20 de junio de 1811 él sí quiso que Tazna fuera el baluarte de la independencia del Perú claro quiso de alguna manera ayudar a Castelli que venía por la parte andina del alto Perú sabemos todos que la gesta de selva no tuvo éxito y este personaje fue llevado a Panamá se le conmutó la pena porque lo condenaron no va a haber indios que van a estar a disposición de un determinado español por lo tanto aquí no hubo explotadores ni explotados y se va formando una sociedad muy pero muy especial tan especial que aquí se dio el primer grito de libertad no hay otra forma de poder comprender como un pequeño pueblito de cerca de 5.000 personas vayan a levantarse en contra de la autoridad ocurrido el 20 de junio de 1811 pero ustedes dirán pero profesor en 1870 hubo un levantamiento sí pues fue eso levantamiento señor director colegas hijos espirituales siempre les llamo a mis alumnos hijos espirituales cada vez que hablo de Tacna yo me emociono y me emociono porque Tacna es una emoción como comienza a formarse la ciudad de Tacna Pedro Pizarro es el primer personaje que llega como español a instalarse en este territorio que conocemos como el valle de Tacna Tupac Amaro se levantó en contra de la autoridad española pero no para una actitud de independencia del Perú lo que quiso es una audiencia para tratar los problemas judiciales de atropello de la autoridad sobre sus aborígenes él era un gran comerciante prestigioso comerciante y muy adinerado también sin embargo él quería que sus coterráneos tuvieran justicia pero no podían obtenerla porque no había una audiencia la audiencia era la que administraba la justicia y él peleó por eso cuando él llega encontró en la parte alta un grupo de habitantes los famosos Tacanas que poco a poco van a ir conviviendo con este grupo español que llegó al valle y se va formando una sociedad totalmente distinta de las otras sociedades que se iban formando en el Perú de allí que Tacna no tiene una fundación española y se va creando en este lugar un grupo humano integrado porque aquí no van a haber corregimientos acá no van a haber encomiendas